Hola mi gente como están sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo bueno pues ahora nos encontramos aquí en Piñacles en Soledad California hemos venido a explorar aquí una montaña de pura roca está muy hermosa aquí viene mucha gente aquí aquí es un lugar turístico ahí se puede ver la montaña es de pura roca así que vamos a ver si podemos subir ahí espero que nos acompañen en este recorrido que vamos a hacer aquí mi gente a ver que podemos mirar ahí en esas rocas gigantes bueno y en esta montaña pues no me encuentro yo solo ahora me acompaña Yoriel como la otra vez ¿cómo estamos Yoriel? ¿qué tal? saludos me encuentro muy bien la verdad que venimos aquí a Piñacle es una montaña muy grande como ustedes pueden observar vamos a ver que encontramos verdad así que saludos y bendiciones a cada uno de ustedes que los van a ver y pues denle like al vídeo compártenlo y suscribirse al canal que es muy importante para nosotros nos ayuda muchísimo eso así que antemano muchísimas gracias a ustedes gente que estén bien y que y pues que el amor reine en sus hogares bendiciones y vámonos bueno pues lo que nos espera miren esas subidas aquí para allá miren allá Yoriel a dónde va ese es el camino que vamos a tomar pegado a esa roca le vamos a dar con todo aquí wow aquí va un caminito un camino como que yo creo que han de ser caminitos como de venados venados son porque abajo hay un poquito de agua ellos vienen a tomar agua ahí si bajan a tomar agua y ya luego pues ellos se van para como aquí hay una vereda un camino de que pasan las personas a visitar ya que es un parque nacional que se ubica en en soledad california y muchas personas vienen aquí que salen y malitos van a tomar agua y se van para arriba vamos a ver ojalá que nos encontremos con uno de ellos por ahí van a andar ojalá que encontremos perdida uno si es un echadero de venado hay que ver que han arrastrado si ese es un echadero de venado y un venadito algo pequeño pero si es de venado ahí se mantienen ellos descansando ahora si andamos en la mera naturaleza pero ahí es una cueva una cueva si mire aquí es una cueva una tremenda cueva si es una cueva verdad vamos a explorarla vamos a explorarla hay que tener cuidado porque estas palitas son como de espinas pueden ver culebra puede ser puede ser alguna serpiente y este es el arroyo el que ha hecho todo esto si aquí con una lámpara yo creo que podemos ver mejor uy que fresco está aquí está fresquito no se mira nada no se mira nada pero si mira grandes cuevas que yo creo que que aquí es donde se vienen a refugiar los animalitos a descansar más que todo porque demasiadas grandes cuevas y caliente que está afuera y aquí bien fresco verdad si ahí afuera está caliente como 90 grados pero aquí está fresco pero es que los animalitos buscan estos lugares no te enfoca aquí para adentro mire si usted puede ver aquí grandes cuevas grandes mire como se mira ahí para adentro oh no esa no tiene no se le ve donde termina si no se le ve está bonita pero mejor vámonos porque vámonos queremos subir arriba y vamos a seguirle para allá ojalá que arriba encontremos un animalito para enseñárselo a ustedes si encontramos agua acá toda esta parte está húmeda esta ya es buena señal ahí está la gruta mire y es bastante el agua que hay cuánto animalito vive ahí yo pensé que había poquita agua hay no es una gran cantidad de agua aquí hay lo más que ya está la arena ya toda esta parte aquí está húmeda hemos venido caminando desde abajo si se pueden ver una chulada de naturaleza muy bonito este es el famoso piñacle que le llaman aquí en soledad aquí andamos con con el amigazo Kelvin que es un muchacho que me está invitando a mí muy seguido es muy muy bueno participar en estos videos de hecho a mí me gusta mucho esto me encanta andar en estos bosques ya que es algo muy bonito se divierte mucho uno vamos a seguirle vamos a seguirle entonces vamos a ver si podemos llegar hasta arriba ok vamos a darle nos ha salido bien dura esta subida está fea verdad ya caminamos bastante y todavía no llegamos es que está muy envueltosa está fea también la trepada es una trepada muy empinada es la única manera que se puede subir porque si se va recto uno pues se acaba el camino si es cierto ya pura vueltecita me subí hasta aquí a lo alto de esta roca y lo que vine a encontrar acá arriba miren esto que está acá ahorita lo voy a mostrar un poquito esto es como es excremento como de venado pero me parece muy sospechoso porque no sé si los venados les gusta venir a subirse a la mera punta de los árboles a la mera punta de las rocas para observar así lejos los que he mirado yo que hacen eso son los borregos y marrones y los chivos miren aquí hay más y esta está algo fresca este puede ser de un chivo más pequeño y aquí está lleno de excremento bueno pues y como se puede ver pues miren como está aquí el coladero o sea para que un venado suba aquí está raro yo no he mirado un venado que haga eso puede ser que sea borregos y marrón o sea una cabra porque estos lugares son perfectos para una cabra pero puede estar bien escondido lo que vamos a hacer que vamos a ver al pegue de esas rocas porque si hay cabra ella tiene que descansar en las sombras de las rocas por aquí por estar ya vamos a ir a ver a ver si se ven todas estas partes aquí están bien sospechosas como de cabra montés o de borregos y marrón o también puede ser un cabro que se ha perdido por acá miren como está la la tierra aquí en medio de las rocas estos son echaderos posiblemente por aquí vivan chivas o chivos nomás vamos a ir a ver una parte hasta por ahí porque ya se nos está haciendo tarde pero queremos ver que hay por acá y aquí he encontrado muchos echaderos que chulada esto si me trae bonitos recuerdos de las vereras de allá de los cantones de donde nosotros bueno estos están pero chulada miren esta es una tranquilidad este lugar se los recomiendo a todas esas personas que viven por acá cerca que vengan a visitarlo se llama pinacles y no se van a arrepentir hay que caminar bastante eso sí pero vale la pena tiene acceso a este caminito que está hecho de pura roca y eso es lo lindo que pura roca yo creo que también hay que pasar por túneles por acá y eso es lo que lo conecta más a uno con la naturaleza por aquí hemos encontrado un camino muy bonito miren es una cubita está súper súper bonita y pura roca todo esto pura roca miren allá se ve como una cueva que han cagado los animales las aves verdad está bonito que chulada se mira todo esto ya ha ido la cueva ya síganme supuestamente hay un túnel por acá dice lloriel oh ahí está hay un puente también verdad oh aquí son barrancas pura roca todo esto como partieron la roca este camino está bien preparado partieron rocas para poder hacer el camino está chulada esa cueva verdad esta cueva está muy bonita pero me pregunté si esta es roca como se la inventaron verdad enfoque para allá muy bonita verdad qué chulada de cueva y tiene bastantes metros qué bonito hoy y como se les voy a mostrar aquí miren el tamaño de esta roca y aquí pasa debajo está fresquecito muy bonita zona aquí estamos debajo de un gran pedón de un gran arpa muy grandísima grandísima aquí puede llover lo que desea porque aquí no se mueve esa localidad miren qué bonito pura roca miren esta ha sido una roquísima y nomás por hacer el camino está ancho y alto y alto miren aquí puede pasar el peso el cambio extendiendo las manos y no alcanza arriba no alcanza está bien trabajada y por lo que veo aquí terminan muchas personas hay muchos rastros de personas que han pasado aquí caminando hay huellas miren muchos rastros muy bonito y como aquí también aquí ni viento pega aunque pase a los días la gente pero ahí queda la huella ahí queda la huella si muy bonito miren por arriba como se mira no es que es una buena roca buen material y es una roca pero finísima no es una buena roca fina fina no se calle con nada está muy fina como de haber sido de trabajar aquí se llevaron varios tiempos la verdad pero mi pregunta fue el que pensó hacer esto tenía mucho pero mucho sabiduría para para inventar este camino muy pero muy bonito la verdad es una cueva es un túnel prácticamente es un túnel un túnel yo creo que son ingenieros yo creo que sí porque está bien hechito si usted ve está para abajo la bajadita para abajo si está la bajadita está bien bonito estamos caminando aquí aproximadamente andamos de donde dejamos el carro aproximadamente 45 minutos de distancia y rápido y rápido lo tenemos allá tenemos los carros allá se mira una casita blanca por allá tenemos los carritos no se puede ver está demasiado demasiado lejos por el sol también por allá está la casita blanca por ahí y el sol ya se quiere esconder mire para arriba cómo se mira esa asa muy bonita está grande de verdad grandísima es una maravilla todo esto enfoque el túnel para allá se mira pero bonito para allá muy bonito 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 qué bonito bueno pues nos vamos a tener que ir porque ya es tarde bueno bueno pues mi gente va a ser todo por hoy la verdad que ya se nos hizo un poco tarde ahí gracias por acompañarnos en este recorrido que hemos hecho y no olviden suscribirse ahí si todavía no están saludito ahí para todos ustedes y nos miramos hasta la próxima ok familia esto fue todo por hoy gracias aquí el amigo Kelvin que me invitó nuevamente a que fuera parte de un video más así es que saludos a la distancia fuerte abrazo a cada uno de ustedes y algo muy importante no olviden suscribirse en el canal eso los ayuda muchísimo para nosotros inspirarlos más para hacer contenido fresco contenido nuevo así es que un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga saludos familia bueno y esperamos para que me siga acompañando usted porque yo solo pues como que no le hago mucho claro que sí para mí es un placer acompañarlo ya que entre poco tiempo vamos a estar trajando videos más con toma de drones ya que aquí andamos el drone nomás que ahorita ando enseñando pero ahí vamos poco a poco familia y pues gracias por el apoyo que le está brindando aquí el amigo Kelvin y gracias por por mirar los videos y eso se agradece mucho de corazón así es que saludos familia y bendiciones a cada uno de ustedes que están en su casa a donde quiera que se encuentren en el mundo así es que les saluda su amigo Yoriel y bendiciones a cada uno de ustedes entonces pues gracias ahí por ese gran apoyo la verdad estamos muy agradecidos saluditos y bendiciones ahí para todos ustedes y que Dios los bendiga y nos miramos hasta el próximo video así que saludos saludos Gracias por ver el video.